Shalom a todos ustedes y bienvenidos sean a otro video más de este canal Recibe Mashiach de YouTube. En este video vamos a tratar acerca de las diferencias de comportamientos entre dos tipos de criaturas mencionadas en el Talmud babilónico que se llaman Shorabar y Libiatán. El Shorabar es conocido como el rey de las criaturas terrestres, es un toro enorme que está por lo general escondido en ciertas cuevas en los confines lejanos de la tierra. Y por otra parte está el rey de los mares, el rey de las criaturas marinas que se llama Libiatán y también está en las profundidades del mar. Ahora tenemos que entender el comportamiento del Shorabar y Libiatán por medio de ver cuál es el comportamiento de los toros y de los peces. Por una parte los toros son criaturas que pastan de lo que encuentran, pastan y comen de lo que encuentran, del pasto que encuentran. Por lo general los toros van en manadas y se protegen unos a los otros, no permiten que otras especies se entrometan con ellos y si se entrometen entonces empiezan a enojarse. De hecho el toro también es un animal enojadizo, es un animal que tiende a enojarse mucho, tiende a atacar mucho. Y no solamente eso sino que también el tinoc, el becerrito, tiene que estar con su mamá mucho tiempo hasta que ya se logra independizar. O sea, prácticamente tiene que estar en ciertas etapas, tiene que pasar ciertas etapas hasta que ya es más grande y ya entonces puede estar por su propio pie, ya puede ir independientemente ya en la vida y aún así dentro de lo que es la manada de toros y vacas. Por otra parte el Libiatán, el rey de los mares, podemos aprender su comportamiento de los peces. Los peces por el contrario de las criaturas terrestres, las criaturas marinas en general, son criaturas que se mueven libremente por el gran infinito océano. Por los confines infinitos del océano ellos se pueden mover libremente para donde quieran, no tienen límites hacia donde ir ni tampoco sufren como los toros o como las criaturas terrestres, ellos no sufren ni por el viento, ni por el calor, ni por el frío. Se podría decir de que las criaturas marinas son criaturas felices, son criaturas que van con la corriente, son las criaturas que tienen menos fricciones con la madre naturaleza, son las criaturas que tienen mucho más fluidez con la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque se mueven en un entorno libre, en un entorno en que se pueden desenvolver como ellos quieran, cosa que no es así con las criaturas terrestres que tienen que lidiar con el viento como las aves, o con el calor y el frío como las otras bestias y criaturas terrestres. Las criaturas marinas pueden mover libremente dentro del mar y a pesar de que también hay temperaturas dentro del mar, pero eso no les molesta y ellos pueden comer todo el pláncton que quieran. Y también con respecto a los hijos pececitos, los hijos pececitos por lo general van con el papá un cierto tiempo, pero al final de cuentas cuando ellos crecen se separan. El hijo se va por su camino y hace su vida independiente, o sea, ya va independientemente por los confines del mar. De esta forma también estos dos comportamientos nos dan a ver dos tipos de comportamientos dentro del proceso de la historia de la humanidad, dentro de lo que es el proceso de evolución de la especie humana en general y del pueblo de Israel en particular. La primera etapa está relacionada con el Shorabar, está relacionada con las criaturas terrestres, representadas por el rey de las criaturas terrestres, el toro gigantesco, el Shorabar. En un principio de la humanidad, en los últimos 5.000 años, la humanidad ha tenido que cuidarse a sí misma, los diferentes grupos étnicos y religiosos y lingüísticos han tenido que protegerse a sí mismos, las diferentes naciones han tenido que protegerse a sí mismas para que otros no vengan y los conquisten. Y no solamente eso, también se ha tenido que tener una cierta actitud atacante para con elementos que pueden ser dañinos del exterior. Eso es precisamente también, esto también tiene que ver con lo que es la lucha interna entre el IETZER TOBI y el IETZER ARA, entre el buen instinto y el mal instinto dentro de la persona. Y no solamente eso, también la crianza de los hijos, también era por partes, era etapa tras etapa, tras etapa, tras etapa, hasta que ya son grandes, hasta que ya el niño ya es grande y pues ya puede valerse por sí mismo y ya es una persona que ya tiene un criterio propio y entonces puede ir a su vida. Así las cosas han salido en los últimos 5.000 años y ese ha tenido que ser el orden de las cosas en los últimos años. Pero ahorita estamos en un tiempo especial que es el tiempo de la redención. En este tiempo de la redención tenemos que empezar a comportarnos no como los toros, sino como los peces. Tenemos que empezar a comportarnos con más libertad. Tenemos que empezarnos a comportar como los peces que fluyen con la corriente. Son individualistas. Van en la vida conforme les da la gana. Van en la vida, en este caso, con las corrientes de las aguas y se mueven de acuerdo a como quieren. Y no solamente eso, tal y como mencionamos, los hijos van con el papá. La crianza de los hijos en nuestra época tiene que ser de que el hijo aprende del papá ciertos puntos vitales para andar en la vida, pero después de eso ya el hijo está preparado y puede ir en su propio camino dentro de la vida. Ese es precisamente el comportamiento que tenemos que tener nosotros en este tiempo, el tiempo de la redención. Ir con la corriente de la vida. Let it go. Tal y como se dice el famoso dicho, el de los famosos couchers, let it go. Déjate ir por la corriente. Déjate ir por la corriente de la vida. Deja que la corriente de la vida, el dinamismo de la vida, te lleve a ver nuevos horizontes. Deja que la corriente de la vida te dé a ver los horizontes a los cuales tú tienes que ir. Tú tienes un Merjab en Sofí. Tú en tu vida tienes ahora una... Tienes un Merjab, tienes una amplitud. Tú tienes muchas, muchas e infinitas posibilidades por apreciar y por tomar y por explotar para que en ellas te puedas mover con libertad. Solamente es cuestión de confiar en uno mismo. Igualmente como el pez confía en sí mismo. Igualmente como el pez va fluyendo por donde quiera, en el agua. Y también con respecto a la crianza de los hijos. No hay que estar todo el tiempo enseñándoles paso por paso y esto y lo otro y poquito a poco. Hay que darles de un principio, hay que darles desde temprana edad los puntos principales para que ellos sean independientes en la vida. Y entonces ellos van a captar. Los chicos, los niños en nuestra generación ya no son como los niños de la generación pasada. Ya no son como los niños que ahora son adultos o que son adultos mayores ahorita o que son ancianos. Los niños de nuestro tiempo son niños mucho más independientes. Son mucho más despiertos. Tienen muchas más capacidades de percepción de lo que les pasa alrededor. Entonces ahora es solamente cuestión de darles las necudot, darles los puntos principales para que ellos sean independientes. Y ellos van a ir en su camino. Así como el pez anda un poquito con el papá y después se va por su camino, después se va por su lado a disfrutar del mar, a disfrutar de las corrientes marítimas que lo pueden llevar a un sinfín de posibilidades. Esta es precisamente la anagás, es precisamente el comportamiento que tenemos que tener en nuestro tiempo. y Dios mediante vamos a hacer una meditación que también se va de la cual vamos a interiorizar este concepto.